Nos encontramos en un fantástico escenario en el auditorio Adán Martín en Santa Cruz de Tenerife en compañía de una firma de lujo como es Velux y estamos aquí celebrando este fenomenal Reforma Tus Sentidos en compañía de uno de sus responsables técnicos como es Alejandro Manso. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes. Muy buenas, encantado, bienvenido, encantado de estar con vosotros. Nosotros también de estar una vez más con Velux. Vamos a hablar, vamos a traer a Tenerife todo ese producto de calidad Velux, ese producto que os ha hecho ser la firma número uno mundial en vuestra especialidad que son las ventanas y cerramientos, decimos para tejados, pero no únicamente para tejados, para muchas superficies. Pero bueno, vamos a hablar un poco Alejandro de Tenerife. Vosotros imagino que estáis muy ilusionados con que vuestro producto llegue a Tenerife. Es un buen mercado para Velux. Efectivamente, tenemos pocas posibilidades de venir a Tenerife porque siempre hay un hándicap geográfico, pero se está convirtiendo en un mercado muy importante. Al final nosotros vendemos productos para meter luz. Hay muchísimos extranjeros que valoran enormemente la luz y por eso se afincan aquí, con lo cual es un placer. Muchos prescriptores van a poder disfrutar de todas vuestras novedades. Nosotros vamos a tocar un par de ellas. Una que es novedad absoluta, lo estábamos comentando, es un nuevo tipo de solución en ventana con un cristal revolucionario que habéis creado para que el aislamiento termoacústico sea prácticamente total. Cuéntanos un poco esta novedad que es muy reciente, desde 2018. Sí, en los últimos dos años tenemos dos novedades muy importantes que afectan al estándar de ventana. Nos hemos preocupado mucho porque la ventana más sencilla que comercializamos tenga altísimas prestaciones. En cuanto al cristal, que es lo que comentabas, todos los que tiene la gama Velux hoy en día ya son laminados por el interior, con lo cual tienen muchísima mayor seguridad para el cliente. Además tienen una mejor resistencia acústica, con lo cual el confort interior es mucho mejor. Y también un filtro ultravioleta que hace que si tienes mobiliario, parqué, queda mucho mejor protegido del sol al tener ese filtro. Y la otra novedad muy importante de producto llegó el año pasado. Tiene que ver con esta muestrecita que tengo en la mano. Tenemos aquí que habéis preparado muchas, tanto tu compañero David Morán como tú, para que los prescriptores puedan palparla y tener ahí muchas muestras. Cuéntanos un poco. Efectivamente, es muy sencilla. Nosotros vendíamos como producto principal ventanas en madera barnizada y nos dimos cuenta que era lo que comercializábamos porque era lo que estábamos ofertando prioritariamente. Pero el cliente prefería un acabado interior pintado en blanco. Bueno, blanco en definitiva por un tema de tendencia. Entonces decidimos ofertar como producto prioritario lo que era tendencia y lo que preferían ellos. Con lo cual tenemos una ventana por el interior, bueno, es madera maciza, que es un poco la insignia de la marca, pintada en blanco por el exterior, lo cual da mucho mayor luminosidad y tiene mucho menos mantenimiento que el barniz. Con lo cual esas dos, tanto el cristal como el acabado interior son las dos grandes novedades que tenemos en los últimos dos años. Pues como siempre, muchas gracias Alejandro. Seguro que van a ser un éxito. Los prescriptores van a poder disfrutar y tocar in situ este producto. Un placer siempre estar con vosotros, con Velux. Muchas gracias a vosotros. Gracias.